Preposiciones en inglés. Vamos a ver tres que son muy comunes, IN, ON y AT, que están relacionadas con la posición en tres dimensiones. AT es un punto en el espacio, ¿vale? Si tú llamas por teléfono a alguien y te dice, IN AT THE CINEMA, quiere decir que está en el cine, en los alrededores del cine, considerado como un punto dentro de un plano. Estoy en el cine, en la posición que ocupa el cine, dentro del plano. Ahora, si algo está ON, está en dos dimensiones, está sobre algo. Una verita. Eso está ON porque está sobre una superficie, ¿vale? The book is on the table. E IN señala algo tridimensional y estás dentro de ello, ¿vale? Yo puedo decir que estoy en IN de CINEMA. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy dentro de la sala, sentado, con el móvil encendido. ¡Oh no, Dios mío! Esperando, esperándote, ¿vale? The book is in the drawer. El libro está dentro del cajón. Si tengo un cajón, el libro está dentro del cajón. Está aquí, ¿vale? Pedazo de libro. Está dentro. The book. El libro no puede estar in the table. A no ser que sea una mesa que tenga De algún modo, algo que se abra y tú puedas meter algo dentro, ¿vale? Lo normal es que esté ON the table. Y tú, si estás en la playa, no puedes estar ni IN the beach. No puedes estar IN the beach. Tú puedes estar AT the beach. Estoy en la playa. Pero sí puedes estar ON the sun, sobre la arena. Y puedes estar IN the water. Puedes estar dentro del agua. Depende. Si estás bañándote, estás IN the pool. Si estás fuera, estás AT the pool. Estás a lo mejor tomando el sol o cualquier cosa. Lo que no puedes estar es ON the pool. A no ser que estés flotando. Con respecto a los planos y el AT, hay más preposiciones que indican la posición dentro de un plano. Aquí pone In front of. Voy a señalar lo que significa. In front of. Que no es en frente de. Es delante de. Ahora vamos a ver ejemplos. Aquí pone. Opposite. Que sí es lo que nosotros entendemos por. En frente de. Between. ¿Qué significa between? Entre dos cosas. Behind. Behind significa detrás. Near. Cerca. Y aquí lo ponen junto. No sé por qué. Next to. Es al lado de. Junto a. Y por último te meten under. Debajo. Entonces podemos hacer un pequeño plano. Podemos poner aquí. Cinema. Podemos poner aquí. Hotel. Podemos poner aquí. Pet shop. Tienda de animales. Podemos poner aquí. Mercadona. Si aquí. Hay una parada de autobuses. Bus stop. The bus stop. Is in front of the cinema. ¿Vale? Bus stop. Está delante de. Sin embargo. The hotel. Is opposite the cinema. Está enfrente. Cruzando. Between. Vamos a poner aquí. Otra tindecita. Vamos a poner. Drugstore. ¿Sabes lo que es una drugstore? Drug significa droga y store. Tienda. Tienda de drogas. Droguería. Que en Estados Unidos se entiende. Como una tienda. Parecida a una farmacia. ¿Vale? Pero venden más cosas. No es igual. Es distinto. Yo puedo decir. Que. The drugstore. Is between the mercadona. And the pet shop. ¿Ok? Behind. Si tuviera aquí. Otra calle. Y detrás del cine hubiera. ¿Qué puede haber? No se te ocurre nada. La imaginación está por los suelos. Shoes. Zapatos. Zapatos. La tienda de zapatos. Is behind the cinema. Está por detrás del cine. Le tienes que dar la vuelta a la calle. Near. Near puede estar cualquier cosa cerca de otra. Aquí. Pero next to. Es que está al lado. ¿Vale? The pet shop is next to the drugstore. Y por último. Under. Aquí no hay nada under. ¿Qué hay under? The metro is under. The strip. The subway. 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 Subway.